¡Hey! Muy buenas, soy Miguel y estamos en Corsa Party Sí, Corsa Party ya voy Vamos a acabar este juego que, como saben Es un juego La verdad que ahorita estoy dudando un poco Pero Ha tenido bastante popularidad últimamente, ¿no? ¡Ah! ¡Qué raro! Y eso Entonces ¡Ah! ¡Vamos a jugar! No puedes volver Entonces Recuerdan la Tienes cuidado, esto es algo que le dará falta a Satoshi Supone que ha de colocarse en algún sitio ¡Ah! Hemos obtenido la estatua de mármol ¿Qué es esto? ¿Huesos? ¿Humanos? Eso parece Ya puedo ir para allá Lo que pasa Es que ahora Puedo ir a ese lugar y Supongo ¡Satoshi! ¡Eh! ¿Estáis vivos? Monchida, sigues de una pieza Sí, sí Esa mierda ya pasó antes ¿Puedo entregarle eso? Escuchad Sé cómo podemos salir de aquí ¿En serio? En serio Aunque no te va a gustar Pensabas que habías dicho que lo habías encontrado Espera un momento, Monchida Se supone que esto es para ti ¿Para mí? ¿De qué se trata? Estoy oyendo Yoshiki y Ayumi cuentan al grupo de Satoshi sobre lo ocurrido Caray ¿Lo dices en serio? Sí En cualquier caso deberíamos tratar de encontrar sus restos No entiendo Ok Entendido El grupo de Satoshi ha obtenido la estatua de mármol Bueno, la estatua de mármol ¿Recuerdan ese lugar donde ponía que las estatuas necesitan tener algo en las manos? Si yo hacía la broma de que Bueno, necesitan tener mi folla en la mano Pues Necesitamos eso para Ahora No recuerdo dónde tocaba ir Otra cosa Era En plan Guay El hecho de que si vieron el gameplay anterior de GTA V PlayStation 3 No le tuve otro nombre porque es simplemente un gameplay suelto Sin edición ni nada Para mostrar La calidad de la que graba La hermosa computadora que llevo Al lado Pero Con mi computador No puedo Ya No se puede Siempre ha sido una molestia y lo sigue siendo Un computador normal Simple Sirve Pero ni eso tengo Así que Por ahora No podré grabar PlayStation 3 I so sorry Pero no puedo But No can't Así que Uno Un mes O dos Supongo Para conseguir otro computador O ya veré con quién me apaño Pero pues Por ahora no puedo Aparte necesito muy buenas notas y tal Para que me gaste mi computador Ya saben que Uno de chicos El único que tiene que hacer Su propósito en la vida Es Ser buen estudiante Y ya tiene cielo y tierra ¿No? Pues eso Creo que acá estaban las estatuas A ver Perfecto Acá están Ten cuidado Un simple error podría matar a alguien Y vamos a poner En medio Eso es un estudiante A la mujer Parece que le puede colocar algo entre las manos Sí Ah No ha pasado nada Sí Vamos a quitársela ¡Wah! Satoshi ha sentido un dolor punzante A través de su brazo ¡Hermanito! ¿Qué bonito ha sido eso? ¿Estás bien? Eso creo No me des esos sustos No entiendo qué ha pasado Pero vamos a meterla acá Ahí sí que pasa algo Bien Perfecto ¿Qué pasó? Ok Ya se la puse Y no la puedo quitar Se supone que algo habrá cambiado ¿No? A ver Sigamos ¡Nojé idea! Por eso es que no me he pasado este juego rápido Soy muy inútil Ya llevan seis partes Y al parecer no me lo puedo pasar Ni con esta parte todavía Es una puta mierda Pero bueno Vamos a ver ¿Ahora debería poder pasar por aquí? No No puedo todavía Entonces ¿Qué hice? Me hice un culo ¿Para qué era ponerle eso ahí entonces? ¡Oh my god! ¿Por qué nadie me dice Que tengo que hacer de verdad Simplemente Tien esto y pónselo al marica De los brazos Oh yeah ¿Y qué hago con eso? ¿Qué gané? ¡Oh my god! Hijos de la gran puta Otra Otra de esqueletos Si esto no es mierda No dice nada A ver Vamos a Hacer una cosa Ahora soy mujer Ahora soy mujer No se la puedo quitar de las manos Ya Ese sato de hambre Parece que le puede colocar Cargante en sus manos Ya la puse No se la puse No se la puse Que no tengo nada Uy Su puta A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Curse party El juego De curse party El largo Bueno No lo jugaré Ya que Como pueden What a Cambio la canción Típica de siempre What a Ok ¿Y esto? ¿Por qué cambió Ese nombre? ¿Es obligatorio? ¿Ah? Machistas Dos caras de juego Vale Ok Estamos hoy ¡Hue puta! Cambio la canción Tan de pronto Que qué susto Hijo de la gran Bueno Ya Deja la grosería ¿Qué ocurre en Ame? Necesito comprar una cosa Hasta luego What a Estoy muy preocupado Pero en Ame Está muy rara Sí Me pregunto si le pasa algo ¿Qué mierda? Hay una nota en la mesa 3 1 2 1 5 Con medio 4 ¿Quieres abrir el cajón? Sí En el interior encuentro Una estatua de embrión Roja como la sangre Una estatua de embrión O sea En plan Es una estatua Con forma de Feto ¿Ven? Bueno Lo más es que acá No puedo abrir Como en Mobeco ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah Jue puta Las paredes Mierda ¡Corre! Hermanito Podríamos mirar la nota Una vez más Va Is Varis Is Am Va Vais a morir Hijos de puta ¿Qué demonios? ¿Acaso el código no tiene significado? Va Is A Morir Ya Ya Vale Gracias Se ha morido ¡Ah! ¡No! Mierda ¿Y entonces? Eh Naomi Abre la puerta Eh Naomi ¿Puedes escucharme? Ey Naomi Las paredes Están Sobre nosotros Ayuda No hay respuesta Ninguna Atrás de la puerta Maldición Adiós Yuka Hermanito Tengo miedo Yuka Hermanito La puerta Corre No entiendo Qué ha pasado Pero muévanse ¿Eh? Naomi ¿Eh? Naomi No está aquí ¿A dónde ha ido? Ok El juego ya me empieza a dar miedo Estoy Asustándome No me gusta asustarme Creí que O sea No, no, no Sé Bueno, sí Son juegos de terror Todos Y cambia la La música De nuevo Perfecto Aparte Esto está en 7.1 Y es todo raro Eh Puedo meterme aquí Y ponerle A la madre El embrión Oh Es verdad Podría Ahora Ahora tiene un poco de lógica ¿No? La estatua de la mujer Tiene que sostener al embrión Al bebé Al feto ¿Qué falta que no sirva ahí? A pesar de que la estatua de mármol Se ha colocado antes Se está rodando por el suelo Ah La tenía ahí justo Ahí ¿Otra vez? No Sí Y aquí Él Perfecto Es que soy un pro Y Hijos de la gran Vámonos Y ahora Puedo ir hasta esta Lucecita Que debería darme algo Una pequeña Llave dorada Está atrapada Entre las talas Del suelo Ha sostenido La llave dorada ¿Pero para qué? No hay ninguna Parece la llave De un piano Recuerdo a mi profesor De música Haberlo enseñado ¿Una llave De un piano? Del piano Pero No puedo pasar Para allá Hermanito ¿Qué ocurre? Ah Antes cuando los muros Estaban cerrando Creíamos que íbamos a ser aplastados Ah Y la puerta se cerró Y no pudimos salir fuera ¿Quién ha sido? Alguien de fuera Ha tenido que encerrarnos ¿Crees que Ha sido Naomi? No Naomi me rescató en el baño Debe estar poseída o algo Naomi no podría Hacerme eso Sí Ella nunca haría eso Nunca me traicionaría De esa manera Nos traicionaría De esa manera Nunca O sea O está poseída O Oh Yuka ¿A ti te gusta alguien? ¿Lol? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres decir Con gustar? No te hagas la tonta Dímelo Ah Hay un chico De mi clase Que me gusta Oh ¿Y está saliendo juntos? Hermanito No Así te das cosas Además soy incapaz De pedirle salir a alguien Soy muy tímida Jaja Tranquila Yuka Recuerda Solo necesitas decir Tres palabras Um What Your words Je Menuda hipócrita soy Ni siquiera yo puedo decirlas No importa lo que haga Lo único que hace Ella es gritarme Y ahora No me importa si me da un puñetazo No me importa si me dice Me pones tan enferma Ni siquiera me importa Si me rechaza Puede ser bastante insoportable Pero Ahora que ya no está Podría sentarme con los brazos cruzados Y morir Naomi ¿Te gusta Naomi? Me di cuenta que de verdad la quería Naomi debe estar viva en alguna parte Definitivamente no es posible que haya muerto Oh por Dios Ya está el título de este capítulo Se llama El amor No Algo como Me gustas Vamos Hermanito Vale Ok En plan Es bonito ¿No? Pero Tampoco lo entiendo ¿Qué pasa con Naomi? Es algo muy Muy raro Y tal Pero Pero en serio ¿Qué pasa con Naomi? Tío Ok Vamos a A intentar Pasarnos el juego En este capítulo Aunque no creo Llego a 13 minutos Y todavía no me acerco al final Supongo No sé Ahí es Debería poder pasar Perfecto Y Pongámosle la llave al piano Un piano ¿Por qué hay un piano aquí? ¿No lo habías visto antes? Ha usado la llave dorada Para liberar el piano Me pregunto Me pregunto ¿Cómo sonará? Wow Yukar es buena Ah mira Lo dijo igual Tengo miedo hermanito ¿Acaso son las almas De aquellos que murieron aquí? No puede ser Eso es horrible What What is this? ¿Nos están guiando? De correr el camino Sí, sí Creo que tratarán de ayudarnos Sí Los azules son buenos Hermano Espérame Y entonces ¿En serio? Voy a decirle que tengo por culo Y no puedo volver Y entonces El otro grupo ha perdido el conocimiento Oh mierda ¿Yo qué tengo que hacer aquí? Aquí no puedo hacer nada ¿Puedo entrar acá? No puedo volver ¿Y entonces? Dios Este juego De pronto subo capítulos seguidos Puedo grabar este Grabar el otro Porque ya quiero acabar el juego Y también lo subiré seguido a YouTube O sea Dos videos seguidos Acabar la serie de una vez A mucha gente le gustó Y bueno No sé De pronto Es que los bots no pueden ir a un solo A un solo video A una sola serie Y les pusieron bots a la lista de reproducción Que tiene tantas reproducciones Pero ningún like Ni ningún comentario No importa Espero Les ha gustado bastante Y pues a mí también me gustó el juego La verdad Es muy bueno Y nada Gracias por el apoyo La verdad La verdad es que no esperaba Que un juego así Tuviera tanto apoyo Pero Muchas gracias También gracias a Ya los La velocidad en la que suben los suscriptores En las reproducciones Que ahora ya son muchísimas al día Son como mil Dos mil A veces seis mil Y todo eso Es de agradecerse Muchas gracias No me alcanzan las palabras Para describir en este momento Lo que Podría Haber hecho O sea Lo que pude haber El especial que hice O tal Y El encinador También nos sirve ¿No? Por favor Devuelve la llave A su lugar Hay un clavo Pero la llave no está Ah mira Toma Esto es para ti Has obtenido la llave Del puesto ¿El puesto de qué? Si es que no te queda otra opción Resiste La llave del puesto Del puesto Del puesto Del puesto ¿De vigilancia? Es que cuando vine para acá ¿Recuerdan que miré dos puertas? Creo que decía Puesto de vigilancia A ver No lo sé Vamos a probar Que probar No mata a nadie Vamos a ver Dios Esto era difícil Pero no tanto A ver A ver A ver A ver No sé cómo salir de aquí ¿Really? No entiendo ¿Quién pone eso? ¿O qué? Eh El arma se mueve A ver A ver si se mueve Huh Todo Todo Antiguo Llevo directo A la basura Y Para Acá Perfecto Bueno Vamos a intentar Que las consolas Que las consolas Se rompan De forma sencilla ¿Te suenan Tres luces rojas O más La amarilla A ver Sí Sí Perfecto What the Debería haber un interruptor En la pared Tío Esto Esto de verdad Me causa muy mala espina Y me asusta Muy feo ¿Es esto? ¿Qué hago? Ah Hacia abajo También puedo ir ¿En serio? Su puta ¿Dónde está El interruptor? No hay ningún Puto interruptor Está demasiado oscuro No me digas Sí Ya Perfecto Gracias La nota Dice así Has obtenido Un lazo amarillo Ah bueno No dice nada ¿Quieres abrir el cajón? No hay nada Bueno Perfecto Interior de la estantería Hay una cantidad Anormal De pelo amontonado Mirándolo más cerca Es pequeño insecto Rotando sobre ellos Parece que alguien Ha dejado un trozo de papel Carta número 7 ¿Lazo? ¿Qué lazo? ¿Los nuestros? Eso es Con tu lazo amarillo En Puta No lo termino Bueno Tenemos un lazo Que Dios sabrá Para que sirve Y Por ahora Solo Podría decir Espera Espera No puedo ir al otro Llevan 19 minutos Así que dejamos El capítulo hasta acá Y nos vemos en el siguiente Y supongo que en el siguiente Ya pasaremos Entonces Nos vemos en el 7 Adiós La NASA sabe que el video mata NASA El capítulo hasta acá Y nos vemos en el siguiente